El presidente estadounidense Donald Trump se reunirá con estudiantes y maestros el próximo miércoles y con funcionarios estatales y locales, un día después para analizar la seguridad escolar, tras el tiroteo registrado en una escuela de Parkland, Florida, que cobró la vida a 17 personas en el Día de San Valentín. Las entrevistas fueron anunciadas este domingo como parte de la Guía Semanal de la Casa Blanca y sigue a consultas similares que Trump celebró el pasado viernes cuando visitó la oficina del sheriff del condado de Broward, junto con el gobernador de Florida, Rick Scott, y la procuradora general de Florida, Pam Bondi. Los encuentros se producirán después de las revelaciones de que los agentes del FBI no siguieron el protocolo cuando recibieron un aviso de que el exestudiante acusado de la masacre, Nicolás Cruz, había estado comportándose erráticamente y amenazando con matar a la gente. El procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó una revisión inmediata del Departamento de Justicia y el FBI sobre el incidente. Estudiantes sobrevivientes del tiroteo han criticado al presidente Trump y a otros políticos por su falta de acción para establecer un control más estricto al acceso de las armas. Notimex.